¿De verdad te preocupa el medio ambiente? ¿De verdad quieres hacer algo por nuestra madre tierra? Pues hazte minimalista. Últimamente he estado viajando bastante por España, de norte a sur, de este a oeste, y tengo que decir que me siento alarmada, asustada de ver las extensiones desérticas que se extienden hasta donde la vista alcanza. Me doy cuenta de cómo ha cambiado la vegetación, que se parece cada vez menos a la que yo conocía cuando era niña. Veo las nieves perpetuas que se retiran de las montañas en cuestión de un par de años. Y veo los nubarrones negros de polución que se ciernen sobre las ciudades. Ya ha empezado el mes de noviembre y andamos todavía en manga corta y resguardándonos del sol. Los pantanos están vacíos y la tierra seca. Yo creo que muchos ya nos hemos dado cuenta de que esto no se va a solucionar utilizando bombillas de bajo consumo o cerrando el grifo cuando nos lavamos los dientes o separando las basuras o yendo al trabajo en bicicleta. Todo esto está muy bien, pero no es suficiente. Quejarnos y esperar a que algún político tome alguna decisión en algún momento tampoco me parece una opción responsable. La manera de cambiar el mundo es cambiando primero uno mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo haber encontrado una respuesta en el minimalismo. El consumismo es responsable de la contaminación y la explotación masiva de los recursos de nuestro planeta. Si todos empezamos a consumir de una forma consciente y responsable, creo que podemos crear un cambio real. Y estoy convencida de que esto no es tan difícil. Porque nadie necesita sacrificarse para esto. Al contrario, el minimalismo mejora muchísimo tu calidad de vida. Mejora tu salud, tu economía, tus relaciones, tu rendimiento. Te hace más feliz. Ni siquiera tienes que hacerlo por el planeta. Hazlo simplemente por ti. No tienes que renunciar a la comodidad. Tampoco hace falta que dejes de comprar cosas. Simplemente reduciendo la cantidad ya estarás marcando una diferencia. Pero hay muchas más opciones. Puedes informarte y adquirir marcas éticas. Puedes adquirir multitud de objetos de segunda mano que además favorecen tus finanzas. O hacer trueques. O elegir artículos de mejor calidad que duren más tiempo. Puedes alquilar en vez de comprar. Compartir o pedir prestado. Dejar de utilizar artículos desechables. Y un largo etcétera. Hay muchísimas opciones para bajarse del consumismo. Que no solamente benefician al medio ambiente sino que pueden transformar tu vida muy positivamente. Y ahora me vais a decir muy bien Adri, pero si todo el mundo dejara de consumir la economía mundial se derrumbaría. Bueno, hay un artículo del blog The Minimalists que habla de este asunto y lo explica muy bien. Si no los conocéis, os lo recomiendo mucho. Os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. El artículo se titula Stimulate the economy like a minimalist. Ellos explican que el problema no es el consumo, sino el consumismo compulsivo. Y que los minimalistas no se abstienen del comercio, sino que consumen de forma intencional y eligen cuidadosamente sus compras. Dicen que los minimalistas invierten en experiencias antes que en posesiones. Viajes, cultura, formación... Esto también son formas de mover la economía, pero sin necesidad de adquirir bienes materiales. Mirad, yo entiendo poco de economía mundial, ¿vale? Pero me parece evidente que fortalecer la economía a costa de acabar con los recursos naturales no es una opción. La economía debería adaptarse a nuestra demanda y no al revés. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Os parece que el minimalismo puede ser una buena herramienta para proteger la Pachamama, nuestra madre tierra? Dejadme un comentario y contadme lo que pensáis. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, especialmente hoy con este tema que es de gran importancia para mí. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 ¡Chao!